¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Los invitamos a suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, comentarnos con sus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta el vídeo, regalarnos un like. Bueno amigos, en este vídeo, les compartimos nuestro viaje a Punta del Este Uruguay a una competencia de danza. Llegamos a Punta del Este, nos instalamos en el hotel que nos quedaba justito frente al mar por Playa Brava y nos fuimos a disfrutar del mar. Y regresamos del mar y aprovechamos las instalaciones del hotel, el jacuzzi y la alberca. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos bañamos, salimos a cenar y visita obligada al Conrad, al puerto. Y a la famosa mano con luces de la playa brava. A la mañana siguiente nos tocó otro día fenomenal. Así que a disfrutar de la playa y el sol. Luego regresamos a almorzar al hotel y a ensayar para la competencia. Y a la nochecita al shopping. Y el nuevo día arrancó preparándonos para la competencia. Maquillaje y peinado en el lobby del hotel. Y nos dirigimos a Maldonado, donde se realizaba la competencia. A esta competencia fuimos con casi 26 coreografías. Entre clásico de repertorio, clásico libre, neoclásico, contemporáneo, jazz, jazz acrobático, español, ucraniano y folclore paraguayo. En los certámenes interamericanos de la danza SIAD. Es un concurso evaluativo que abarca todas las modalidades de la danza en su gran mayoría y las categorías por edad. Se realiza para que los participantes conozcan su verdadero nivel. Fomentar la difusión de todas sus disciplinas. Y como plataforma de apoyo y promoción a bailarines, escuelas y grupos. La idea no es competir en el hecho de ir uno en contra del otro. Sino de asistir con el deseo de aprender, de crecer en la danza. Teniendo en cuenta que el hecho de competir desprende de lo más íntimo, de entregarse al otro. Sin límites, sin preconceptos, sobre todo sin maldad. No es una competencia, es una evaluación para aprender el nivel en el que nos encontramos. Con la orientación de los jueces, mejorar. Con la calificación que redunda en un premio simbólico, cuya meta es perseguir el éxito. Con la orientación de los jueces, mejorar. Poco se otorgan premios en dinero, ya que eso estimula la competitividad, el odio y el rencor hacia lo material. Los niños siempre deben tener, en su visión de concursar, el anhelo de siempre mejorar. Y nunca el estímulo debe ser un premio material. Donde el tamaño del trofeo, la medalla y mucho menos el dinero, sean su objetivo. Con estos viajes, logramos que los niños se estimulen, crean en ellos. En poder superar y lograr metas, en ser mejores, en ser compañeros, independientes, disciplinados. Que aprendan a compartir, a conocer lugares y sus culturas, a ser abiertos en el mundo, a ser ordenados, a aprender a ayudar al prójimo, a ser excelentes personas. Mientras seguimos compartiendo imágenes de la competencia, les hablamos un poquito sobre Punta del Este. Punta del Este es un balneario que se encuentra en una angosta península del sudeste de Uruguay. La popular playa Brava es conocida por su fuerte oleaje y por la mano. Una escultura gigante de cinco dedos. En la costa oeste, la playa Mansa, tiene aguas tranquilas y poco profundas. En la plaza Artigas, cerca de las exclusivas tiendas de la avenida Gorlero, se venden artesanías locales. El faro del siglo XIX, en la punta sur de la península, tiene una plataforma de observación. Si quieren conocer un poquito más de Punta del Este, los invitamos a visitar nuestros videos anteriores, donde estuvimos en esta bella ciudad. Al finalizar la competencia, llega el momento de la premiación. Orgullosas nuevamente, recibimos primeros y segundos puestos. Premios especiales como Grupo Revelación del evento, con el premio mayor. Profesoras Revelación, Mejor Vestuario, Revelación Infantil y Revelación Juvenil. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. No se olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Comentarnos con sus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales y si les gustó este video, regalarnos un like. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.